Ya tenemos, mirá, conectado en Zoom porque lo estoy viendo, está preparadísimo Gustavo Marangoni, que ya lo hemos entrevistado en varias oportunidades es politólogo, docente universitario y le vamos a dar la bienvenida a Gustavo que está allí del otro lado Gustavo, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea, bienvenida a la radio del canal del ECO Hola, buenas tardes para las dos Muchas gracias por la invitación, un placer siempre con Tandil y con el ECO y saludos a Rogelio que debe andar por ahí Ah, seguramente sí, porque debe estar muy atento también escuchando tu palabra Bueno, a ver, Gustavo, vamos a ir en general a conocer un poquito cómo puede llegar a ser esta nueva mirada del flamante presidente de Estados Unidos hablamos del demócrata Joe Biden que uno espera tenga una mirada distinta, sobre todo hacia lo que es Latinoamérica territorio que conoce mucho, que ha recorrido como vicepresidente también de Obama y uno entiende que puede llegar a tener una mirada distinta ¿Esto es así? Nosotros que somos en Argentina, medio ombligo del mundo ¿También estamos esperando que nos miren de una manera diferente? A ver, obviamente todos descartamos que el 20 de enero cuando asuma Biden no va a decir, bueno, a ver, Argentina Sí, claro Tiene como algunos problemitas domésticos importantes que los ha puesto en relevancia el propio sábado cuando dio su primer mensaje como presidente electo hablando de unir, 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 unir es decir, tanta obsesión por esa unidad yo creo que Biden leyó la elección como lo que a mi criterio fue no una elección, una competencia entre republicanos y demócratas esto fue un plebiscito a favor o en contra de Trump y ganó Biden, es decir, perdió Trump pero perdió por poco y cuando vos ves el mapa de los Estados Unidos no solo el típico mapa de azules y colorados sino el mapa de género, el mapa de edades el mapa geográfico, el mapa de profesiones te das cuenta que ahí hay cuestiones más profundas que la biografía de un presidente próximamente expresidente entonces, varios temas habrá que ver qué hacen los norteamericanos con ese expresidente si lo siguen teniendo como una referencia o lo pasan al olvido la historia te diría, generalmente los norteamericanos lo pasan al olvido, lo mandan a dar conferencias no parece que Trump esté buscando ganarse unas monedas dando conferencias por ahí veremos respecto de América Latina América Latina, los latinoamericanos tenemos desde hace mucho tiempo un tema la irrelevancia no somos muy relevantes estamos en una zona del mundo que generalmente lo que nosotros llamamos occidente o ahora oriente China, etcétera te miran cuando hay problemas sobre todo Estados Unidos Estados Unidos aplica con América Latina el no news, good news digamos, si no hay noticia de América Latina quiere decir que las cosas andan bien si hay noticia es porque hay problema salvo salvo un tema que sí a Estados Unidos le preocupa que es el avance chino en la región le interesa no solo respecto del comercio China crece no solo en el caso de Argentina sino también con otros sino fundamentalmente en sectores vitales como la energía y en el desarrollo del crédito chino para las distintas naciones de esta región por eso con Trump ya digamos comenzó algo muy disruptivo que fue ocupar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo por primera vez desde 1958 en manos de un norteamericano y no de un latinoamericano ¿y esto por qué? por capricho por decir vamos a sacarle esto al primo pobre para que ni siquiera tenga esto no América Estados Unidos tiene un programa que se llama América Crece y que tiene la idea de transferir decenas de miles de millones vía inversión privada a América Latina pero lo quiere hacer utilizando una herramienta institucional que lo facilite y que le evite burocracia una que ya exista el BID entonces uno puede suponer que independientemente de las diferencias entre republicanos y demócratas o entre Trump y ahora Biden eso va a seguir la preocupación para que China no se haga patrón y sota digamos de lo que Estados Unidos siempre concibió como su área de influencia Gustavo Cecilia te saluda bueno estamos viendo en estas elecciones algo que pensábamos que en Estados Unidos no iba a suceder por un lado también esta grieta demostrada muy pareja la elección como bien decías vos y un Trump que muy al estilo argentino si se quiere ya dijo que no va a ser de entrega de su banda presidencial que va a ir a la justicia porque él desconfía de que todavía faltan votos y que han hecho alguna jugarreta en su contra un Trump que no acepta la derrota bajo ningún punto de vista y como esto incide también en lo económico no solo en Estados Unidos sino en el resto del mundo y como vos bien decís con esta potencia china que va si bien no somos importantes pero China va buscando a países no tan importantes por ahí para el mundo como el nuestro para hacer muchos negocios y bases de sus propios negocios en el mundo a ver en primer lugar los mercados tomaron bien la derrota de Trump yo diría con bastante entusiasmo se reflejó en donde a los mercados les importan las acciones lo que tiene que ver con la cotización de los títulos entonces ¿por qué? porque creo que se imagina en un mundo que va a seguir con la competencia entre Estados Unidos y China básicamente pero vamos a decir así de una manera más amable como nos libramos esos domingos familiares del tío malhumorado que siempre dice las cosas algunas de ellas bien que puede estar tener razón pero que la dice de una manera que genera unos bolon y bárbaros en la mesa familiar y vos decís se fue de vacaciones el tío un mes ahora sí vamos a estar todos un poco más relajados vamos a seguir discutiendo teniendo diferencia pero no lo va a plantear de una manera tan brutal o tan directa punto número uno punto número dos para China América Latina y Argentina si es importante como proveedora de dos cosas de proteínas y de minerales cuando digo proteínas digo específicamente proteínas porque ellos están pensando sobre todo en proteínas animales y ahí podemos tener nosotros un punto de vista complementario porque nosotros somos muy buenos productores de proteínas vegetales pero el proceso de convertir a las proteínas vegetales en animales supone mayor inversión mayor valor agregado es decir obvio que estoy pensando que es mejor exportar lomo que exportar media res o que exportar la soja o que exportar el maíz que come ese animal entonces esto podría o lo pienso con un proyecto que los chinos tienen que es el hecho de financiar muchos criaderos de cerdas en la Argentina porque ellos comen como todos sabemos aunque sea por el restaurante chino que podamos tener cerca muchos vegetales soja etc pero con pedazos de carne entre ellas de cerdo y además tuvieron una fiebre porcina muy severa hace un poco más de un año que los obligó a sacrificar millones de animales entonces están pensando desde dónde pueden hacerlo así que ahí tendríamos cuestiones complementarias hay otra pieza yo te diría no le genera tanto problema a los norteamericanos ahora cuando los chinos además quieren ingresar con Huawei con el 5G con el internet de las cosas es internet que va a estar incorporada en nuestra ropa en las zapatillas que nos va a dar información en tiempo real ya prácticamente como una suerte de Robocop si se quiere nuestro de lo que viene y cuando China tiene una base en Neuquén que ellos dicen que es una base astrológica perdón astrológica no astronómica astronómica sería por el horocopo chino astronómica a lo mejor también lo usan para capaz capaz claro ahí me salió la serpiente de horocopo chino que soy entonces digo yo también muy bien muy bien de madera serpiente de madera idem idem metódicos obtesivos este gente ahí vamos por ahí vamos este talk que se ve los libritos todos prolijitos ordenaditos por autor que nadie los toque entonces digo bueno esa base astrológica de 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 Neuquén que es una base militar también genera inquietudes en Estados Unidos y el financiamiento que pueden dar a proyectos vinculados a energía nuclear o a cucha 3 esto bueno ahí entonces la habilidad nuestra tendrá que pasar de qué manera podemos hacer una convivencia de a 3 que a veces en otros ámbitos es muy divertido pero también muy complicado y hacerlo con Estados Unidos y con China para que de alguna manera sea en beneficio de nuestro interés ahora Gustavo nosotros primero tenemos que resolver un montón de problemas no internos un montón de problemas domésticos donde hoy se ve un escenario pospandemia que ya ingresa al 2021 de manera digamos tibia pero que sabemos que el verano siempre es fuente de rosquerío lo pongo en estos términos para lo que viene recordemos que tenemos elecciones de medio término por un lado también tenemos a la oposición hablando de la posibilidad de bajar las pasos de un presidente que todos los días tiene presencia en los medios o anuncia cuestiones de la pandemia u oficiales bueno cuestiones económicas pero que está todos los días hablando todos los días participando de esto ¿cuál es un poco el escenario que se viene y si ya hoy están todos pensando en las próximas elecciones? Sí a nivel de dirigencia sí porque faltan 11 meses para las elecciones de octubre de 2021 9 meses para la PASO y 7 meses para el cierre de lista entonces obviamente que en una política democrática seguramente a mi tía Leonilda le molesta que los políticos piensen todo el tiempo en elecciones pero también tiene que comprender que la democracia vive de las elecciones y los políticos las políticas obviamente deben ver de qué manera pueden mejorar su representación en este caso en los congresos en las legislaturas en los consejos deliberantes así que se empiezan a preocupar y a ocupar ahora para posicionarse mejor para lo que fuere ahí tenés un tema pero mientras tanto como dicen en las películas mientras tanto en el otro planeta argentina hay gente que tiene problemas de laburo hay gente que tiene problemas con el comercio con la producción etcétera y ahí se están dando cosas interesantes interesantes como observador para vivirla un poco complicado cuando el dólar llegó a 195 todos todos nos asomamos yo me asomo así como si estuviese físicamente con ustedes ahí nos asomamos y dijimos el abismo otra vez el dólar pasando la barrera psicológica de los 200 y después seguía su ruta era un fin de año de esos que no queremos vivir y lo primero que lo entendió es el gobierno y dentro del gobierno la primera que lo entendió fue Cristina con la famosa carta con la cartita que en vez de escribirse a los reyes magos se la escribió básicamente Alberto porque el mensaje del aviso parroquial no era para lo de frente era para lo de adentro y el mensaje más importante era si seguimos ahí te la pones por lo tanto acá hay que ponerse las pilas y le está diciendo cuando yo al menos era más joven y alguna pareja me quería cortar me decía con mucha elegancia no soy yo soy yo bueno acá Cristina le dijo al revés no soy yo sos vos el que sabe porque el presidente sos vos no yo está bien para algunas cosas la recordamos a la gente que estamos dialogando con Gustavo Maracón y el politólogo docente universitario que también ha estado en el gobierno y tiene experiencia en esto cómo influyen los mercados cómo ha influido en los mercados en un principio para mal con el tema de la vacuna rusa la falta de información el adquirirla o preadquirirla este con antelación y por otro lado se ve ahora con la vacuna de Pfizer con estos números del 90% cómo cómo todo esto también interfiere en la economía hoy Guzmán reunido con este algún integrante del Fondo Monetario Internacional cómo todo esto va cambiando este día a día según lo político va cambiando lo económico también y sobre todo según un hecho que de alguna manera es está por fuera de la política y de la economía de alguna manera no de toda que es la vacuna vos lo mencionabas recién se conoce lo de Pfizer y no casualidad todas aquellas actividades que sueñan con volver le hace turismo vuelos aerocomerciales etcétera se van para arriba porque dicen uy vamos a poder volver a laburar y todas aquellas como estos soportes de Zoom y de todo se van para abajo porque dicen che vamos a perder clientes pero pero lo cierto es que en el 2021 vamos a seguir viviendo con el COVID primero y no me voy a poner en lo que ignoro absolutamente que es la medicina pero lo que se está descubriendo es una vacuna que en todo caso te ayuda a prevenir no es una cura no es el Tamiflu no es que te clavas dos patillitas y te curaste el COVID una vacuna aún exitosamente y esto por lo que leo de otros expertos infectólogos internacionales que es una vacuna cuando anda muy bien no fase 3 cuando se aplica tiene una eficacia del 75% el resto aunque se le aplique se sigue enfermando y algunos que se enferman se mueren de eso vemos que todos los años se sigue muriendo gente de gripe de influenza de gripe A ¿eh? entonces digo vamos a vivir porque solo cubre el 50% entonces digo vamos a seguir viviendo en el 2021 con COVID pero más parecido a lo que era antes más parecido a lo que algunos vieron en llamar la nueva normalidad eso obviamente a medida que se van dando noticias cambia la bocha cambia la bocha porque si mañana alguien me dice che descubrieron petróleo en Tandil un montón de gente se va a querer ir a Tandil ahí cotizamos en bolsa claro exactamente entonces digo bueno esas noticias sorpresivas cambian van a tener un montón de amigos nuevos un montón de gente que te va a decir yo nací en Tandil yo bueno acá lo mismo igual nosotros tenemos un as tenemos un as que es la ivermectina que nuestros estudiosos de la facultad de veterinaria están esperando la aprobación de la ANMAD pero tenemos ahí un as en la manga los tandilenses bueno imaginate si se hace en la manga se hace efectivo y tiene repercusión positiva obviamente Tandil tendría una repercusión positiva a expensas de otros sectores de la provincia de Buenos Aires en el mundo pasa lo mismo entonces es lo mismo un 2021 con más vuelos de avión con más retorado hoteles abiertos etcétera no cambia ahora para la Argentina hay unas tareas previas que son las que se están viendo en los medios ustedes los periodistas periodistas lo siguen con atención todas estas semanas tenemos todavía algunos bolonquis que nos quedaron en el placar para arreglar arreglamos la deuda en Nueva York pero está la deuda con el Fondo Monetario la deuda con el Club de París la deuda que tienen las provincias entre ellas la provincia de Buenos Aires que también la están renegociando los jubilados a los jubilados se les dijo bueno vamos a modificar la forma en que se actualizan sus saberes pero hasta el momento es por decreto y hay que hacerlo por ley y quedan tantas otras cosas pendientes entonces te diría estás como entrando en un lugar yo hacía referencia a mi obsesión con los libros es como encontrar un lugar donde hay un montón de libros que están tirados por todos lados no están clasificados algunos están muy dañados otros con humedad y tenés que tomar una tarea que es larga que a mi me puede gustar pero a otros le puede resultar tremendamente antipática que es clasificarlos limpiarlos recuperarlos restaurarlos Roma no se hizo en un día y si cruzamos los dedos vamos a tener un 2021 que va a ser mejor que el 2020 pero tampoco vayan tirando papel picado ni espuma ni gastando a cuenta porque hay que remar Exactamente Gustavo ahora se nos ha ido el tiempo te queremos agradecer muchísimo por esta participación seguramente te vamos a estar molestando más adelante y te aviso que mira el tomo 4 del libro verde se ha corrido un poquito de la estantería ya que tenés este toque es lo peor que me podés decir te va a levantar es lo peor que me podés decir bueno todo de nuevo tranquilidad pero realmente bueno te agradecemos mucho sos una persona muy accesible y también muy amena para poder mantener una charla que tengas una linda jornada igualmente para ustedes muchas gracias saludos hasta luego gracias por este paso por la radio y el canal del eco Gustavo Marangoni decíamos es politólogo es docente universitario la verdad también muy ameno poder charlar realmente una charla coloquial Cecilia como para conocer algunas cuestiones que tienen que ver con también nuestros movimientos políticos económicos y esta cuestión ombliguista que tiene Argentina de mirarse y decir ah no porque ahora Biden va a mirar a Argentina de una manera no la verdad es que no nos están dando bolillas están mirando otras cuestiones y después nos mirarán como un conjunto dentro de lo que es Latinoamérica básicamente básicamente